Oye, enhorabuena porque vas a dar las campanadas. ¿Cómo estás? Sí, sí. Pues muy contenta porque además que me haya elegido el público, pues ha sido... Además se ha bebido la tensión en el programa, porque quieras que no te apetece mucho, pero también tiene mucha importancia la gente que está en el plató. Porque, oye, vais a estar ahí esperando a que salgamos cuando están otros compañeros, dándolo todo. O sea que ahí somos un equipo. ¿Tienes miedo por si te equivocas o algo? Bueno, yo creo que eso lo va a hacer Kiko, ahí están Terelu, Patiño, que son presentadoras. A mí que me dejen de animadora. Oye, ¿es cierto lo que ha salido hoy de que has vetado? ¿Tener el mismo diseñador que Vélez? Para nada, para nada. Es absurdo, es absurdo. O sea, a mí yo he tenido siempre mucha suerte con que me dejen ropa y yo lo único que he dicho es no coincidir. Y Terelu, por ejemplo, pues Terelu me llama y si sabe que yo tengo un traje, me llama por la mañana y me dice, oye, me voy a poner este, pues yo me lo pongo y ya está. Pero yo soy incapaz de decir, anda, ¿cómo le dejas la ropa a esta? No, no es mi estilo.